A partir de cierta edad, las personas van desarrollando diferentes falencias en su visión. Es en ese momento donde se dan cuenta de la importancia de utilizar lentes, pero no cualquier lente, sino uno prescrito por su médico especialista u optómetra. Si quieren saber más sobre este tema, acompáñenme a hablar con el Dr. Oscar Forero, especialista en optometría clínica, entrenamiento visual, pediatría y geriatría. La utilización de un lente es un elemento muy importante para el cuidado de la visión, ya que le permite a la persona corregir una serie de patologías dependiendo de su necesidad. Los lentes progresivos son dispositivos de bajo riesgo clase 1, que se utilizan para corregir problemas de salud visual y refractiva. Son lentes que te corrigen tres distancias, visión de lejos, intermedia y cerca, y patologías refractivas, como son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, pero sobre todo la presbicia, que es una patología que aparece hace los 39 o 40 años. Los lentes bifocadas, a diferencia de los lentes progresivos, son dispositivos médicos también de bajo riesgo clase 1, que corrigen solo dos distancias, visión de lejos y visión cercana. Pero hay una tercera opción, que son los lentes ocupacionales, que tienen las características de los lentes progresivos, pero se utilizan solo para distancias intermedias y cercanas. Las características que debe tener una persona para usar lentes progresivos es ser mayor de 39 años, sentir constantemente cansancio visual, ver borroso y tener la necesidad de alejar un objeto que sea de visión próxima. El periodo de adaptación de los lentes progresivos se maneja más o menos de 15 a 20 días, desde el momento que se le hace la entrega de las gafas o de los lentes al paciente. Se recomienda que el primer día el paciente utilice sus lentes progresivos durante 4 horas, el segundo 5 horas, y así sucesivamente hasta llegar al día 15, aumentando una hora cada día. La sintomatología, después de utilizar los lentes progresivos, son que el paciente puede reportar mareos, vértigo, dificultad para subir escalones o escaleras, también siente mucho dolor de cabeza y que usted puede reportar visión borrosa. Esto es mientras que se logra una perfecta coordinación entre ojo, cerebro y cuerpo para poder utilizar o poder manejar ese tipo de lentes progresivos. En dado caso de que el paciente no logre una correcta adaptación al lente, Ópticas Proteger le brindará un acompañamiento personalizado, con el fin de que el paciente se sienta cómodo con la utilización de otro diseño de lente que se adapte a su necesidad. Las recomendaciones del uso de lente progresivo simplemente es seguir las indicaciones del profesional, en cuanto a cómo debe utilizarlo, el tiempo que debe utilizarlo, las posiciones corporales que debe tener para utilizarlo, sobre todo en la parte de posición visual, posición de cabeza y demás. Si el paciente sigue las recomendaciones del especialista en la salud visual, va a ser una correcta adaptación y se va a sentir muy seguro con el uso de sus lentes. Ópticas Proteger diseña y elabora de manera personalizada los lentes para cada paciente, dándoles una mayor y mejor visión con la más alta tecnología. Si quieres saber más sobre nuestros lentes, no olvides agendar tu cita en cualquiera de nuestras ópticas de Proteger IPS, donde te brindaremos un asesoramiento personalizado con los mejores especialistas de la ciudad. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.